En un acto, el líder eterno reflexionó la importancia de crear una organización política que tendría el compromiso de transitar las batallas junto al pueblo. Se conformó tras un largo proceso que implicó la convocatoria a miles de promotores, la inscripción de aspirantes a militante, formación de los batallones socialistas, elección de voceros, comisionados y los delegados que participarían en el Congreso Fundacional. Un partido para la defensa de la patria. Si la patria, si la revolución fuera amenazada de manera directa, si esta patria venezolana fuera agredida de manera directa por el imperio norteamericano o sus lacayos, Cada militante de este partido nuestro debe convertirse en un soldado revolucionario, en un combatiente revolucionario, listo para regar su sangre en defensa de la sagrada soberanía de la tierra venezolana, de la patria de Bolívar, de la patria de todos. Un partido para la independencia nacional, un partido para construir la teoría revolucionaria, Un partido para formar los mejores cuadros revolucionarios que haya habido en Venezuela en toda su historia. Un partido para elevar a su más alta dimensión la patria de Bolívar. Nació el Partido Socialista Unido de Venezuela, destinado a hacer historia. El gigante de la patria con su visión transformadora requería un partido que agrupara al pueblo, mantuviera sus ideales sin sectarismo ni exclusión y tuviera liderazgos de base para poder impulsar los cambios necesarios. El comandante Chávez hizo un llamado para construir un partido que lo ayudara a construir una revolución, a hacer una revolución, una revolución bolivariana, una revolución socialista, una revolución donde lo más importante sea el ser humano. El ser humano, nuestra estructura comenzó a forjarse y aquí va nuestro partido, hoy victorioso, cerrando el año 2023 con una gran victoria, una gran victoria. El PSUV ha permitido dar la batalla en el plano electoral, se ha consolidado en lo social, político, organizativo, comunitario, comunicacional y en todos los frentes. Por lo que el sueño del comandante eterno Hugo Chávez se ve hoy materializado con un partido que tiene más de 9 millones de militantes que trabajan en unidad y los liderazgos provienen de estructuras de base. Además, es un enorme movimiento de hombres y mujeres y jóvenes al servicio de los intereses del país. Melanie Castillo, La Noticia.